Pero la mente es la solida A la boca se la espesa y vuelve a seguir Que soy una madre casa sin nada más Por la diferencia de siempre me amaba Que soy una madre casa sin nada más Pero la diferencia de siempre me amaba Que soy una madre casa sin nada más En la estrella de las noches No hay sabor en el frón Para que este tiempo tu queres Un maldita a libertad. Deja ser libertad. Deja ser el destino. Y se ha estado ya el destino. Un brazo se acarga. Deja ser el destino. Deja ser libertad. Que me da la vida contigo pero sola Ya me cansé de ser para ti como cualquier camisa Se aplancha y se arruga el compás de tu risa El ser lo que tomas en tu casa Objetando una silla, una simple Y que tú me enteres de qué es lo que pasa Déjate mi ventana, no pasa la mañana En la espera de las noches Al estado en el esconde Para que se le propone tu país Que me da la vida contigo pero sola Que me da la vida contigo pero sola Que me da la vida contigo pero sola Conmigo en el solar